Se muestra que incluso cuando la situación es adversa, tío, hay que mantenerse positivo. ¡Hijo de la gran...! ¡Looooooon! ¿Qué? Aquí de un plan te metrón. No, tío. A ver, tú te estás divirtiendo, tío. Pues ya está, tío, ya ganas. Ya ganas. ¡Looooooon! ¡Calió! ¿Eres mío, eh? ¡Qué santa puta madre, tío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Desgraciado! Sí, quizás sí. Sí, sí, sí. ¡Cuidado, eh! Que va. Sí, 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 sí. ¡Cuidado! A ver, es más fácil. No. ¿Qué harías? Estos son muy malos, tío. Vámonos. Va. Ah, esto deberíamos ganarlo, tío. Deberíamos. 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 No.